Lo que ha afectado mucho a México es el hecho de que la apertura de las telecomunicaciones y hoy día la apertura del sector petrolero, pues no se está dando en las mejores condiciones económicas para el país. Finalmente, ¿qué otros desafíos tiene la región? Orientar las políticas monetarias y fiscales a fomentar el crecimiento, el empleo, el combate a la pobreza y abandonar las estrategias basadas en la utilización de las tasas de interés para atraer capitales externos a competir en los mercados de capitales y seguir depredando más al país. Transparentar los sistemas de regulación y supervisión del sistema financiero, regular los flujos financieros especulativos y fortalecer los marcos institucionales vinculados a la actividad de educación, ciencia y tecnología. En el caso de México, las reformas han sido básicamente aparenciales, fenoménicas, pero no sustanciales ni en educación, ni en ciencia, ni en tecnología. Realmente México tiene que dar un giro, un viraje sumamente importante en ese sentido si quiere volver a pretender o tender ser de nuevo al menos una potencia subregional. Y finalmente, lo que se debe buscar es romper con las restricciones estructurales. ¿Para qué? Para cortar las brechas productivas, fiscales, ambientales y sociales con los países desarrollados y sobre todo hoy día con las economías emergentes de Asia como son China, India, Irán y Rusia. Muchas gracias. Bueno, ante todo una felicitación a la doctora Solorza. En tiempo y forma terminó su excelente esquema de la poscrisis en América Latina, donde obviamente ella deja plenamente demostrado que el verdadero perdedor de América Latina, es muy triste decirlo, es México, y que el ganador, bueno, ahora diría yo relativamente contra México, pues sí, es ganador frente a México, pero también está teniendo gravísimos problemas Brasil. En fin, nos ha trazado un esquema muy interesante con gráficas, con datos y con juicios perfectamente trazados. Le pido por favor, por consiguiente, al siguiente expositor, que es el doctor Alejandro López Bolaños, quien es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y profesor de la Facultad de Ingeniería. Es miembro de la Unidad de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM e integrante del Grupo de Análisis de Coyuntura de la Economía Mexicana, GACEM, que edita el boletín mensual Momento Económico. Le ruego por favor iniciar su ponencia. Gracias. Gracias, doctora. Y buenas tardes a todos. Para mí es bastante emocionante volver a estar aquí en el seminario, por lo tanto quiero agradecer a las organizadoras el hecho de que nos den la oportunidad de presentarnos aquí. Yo llegué en el seminario número tres, fue cuando empecé de becario. Entonces, hoy que estoy haciendo cifras, pues creo que han pasado algunos años. Y digo con mucho orgullo que el seminario me ha formado de una forma muy especial, y por no decir íntegramente, en ahora ya mis inicios como profesor y como investigador. Entonces, por lo tanto, pues siempre diré que este seminario es un espacio muy importante para los que aquí nos hemos formado, invitar a las generaciones que están en formación a que se acerquen a las actividades que se generan durante este seminario. Bueno, más allá de esto, pues bueno, quiero comenzar mi presentación también diciendo que precisamente después de 15 años de trabajar en el seminario, y 12 de los cuales yo estoy aquí presente en muchas formas en este seminario, pues qué es lo que hemos analizado y qué es lo que hemos aprendido. Cuando hablo de instituciones y profundización de la dependencia, en primer lugar quiero decir qué es lo que hemos observado que sea institucionalizado. Y evidentemente lo que hemos visto que sea institucionalizado es un capitalismo bastante rapaz, este capitalismo financiero que aquí se ha analizado, que para mí hoy más que nunca cobra vigencia la tesis de David Harvey del despojo, este capitalismo financiarizado que en estos años nos ha llevado a estos esquemas de despojo, en los cuales vemos que no sólo la parte financiera es importante, sino que toda esa parte financiera hoy atraviesa también por el tema del agua, el tema de los recursos naturales, el tema de la hipoteca, de todos estos esquemas que invariablemente se van ligando con los procesos financieros, esta financiarización de la economía que nos debe llevar a reflexionar qué pasa con este capitalismo, por qué es tan rapaz este capitalismo y por qué hoy todos esos esquemas financieros están afectando de manera íntegra a toda la economía en su conjunto. Por eso me hago esta pregunta, ¿qué pasó con el capitalismo en los últimos 40 años? Para empezar con este breve análisis. Y evidentemente pues es muy preocupante ver que el tema del desempleo es muy importante, ¿no? Yo sí aquí hago una crítica muy fuerte al famoso libro de Piketty. Piketty habla de que la desigualdad es una cosa como que surgió de repente y no sabemos qué sucedió en ese capitalismo. No, a ver, estos procesos de desigualdad están intrínsecamente vinculados con un capitalismo financiarizado. Mientras el capitalismo es más financiero, ha sido más desigual. Y tiene lógica, para que el capitalismo pueda llevar estos niveles de concentración y de acumulación en el sector financiero, evidentemente tenía que despojar recursos de los sectores sociales. Entonces, evidentemente, el capitalismo financiarizado tiene una lógica de generar mayor desigualdad. Por eso también hago la propuesta de recuperar el concepto de dependencia, quitarnos un poco lo que Piketty nos ha querido enseñar en un libro que en lo personal, lo digo en voz alta, me parece bastante malo. Consiguiendo con esta parte, pues bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, evidentemente el capitalismo en general, las economías no crecen. Se ha analizado mucho en este seminario y en otros años que las tasas de crecimiento de la economía y del producto mundial, y particularmente de los países centrales o de los países desarrollados, pues son lo que se ha venido estancando. Entonces, tenemos un capitalismo estancado, un capitalismo que no crece, pero que bueno, en el sistema financiero vimos una concepción bastante interesante. Hoy, en lo general, este sistema financiero integrado por bolsas de valores, aseguradores, aseguradoras, perdón, los bancos y los famosos inversionistas institucionales que evidentemente tienen un peso muy importante en las decisiones que se toman en el ambiente financiero y en el ambiente político. ¿Por qué? Porque obviamente es el punto número dos, que necesitan el poder político para asegurar legislaciones a su favor. En México esto se ha institucionalizado a través de las famosas reformas estructurales y sobre todo en los esquemas fiscales y monetarios, donde la reforma fiscal provee, concentra el gravamen sobre las familias, sobre los trabajadores, pero al sector financiero casi no lo toca y mucho menos a los corporativos. Y en la parte de política monetaria, donde bueno, el Banco Central se aleja de financiar al gobierno, queda en una figura autónoma, tiene como objetivo preservar la inflación, pero sin que perdamos de vista que el controlar la inflación lo que lleva es a que se cuiden los patrimonios financieros. Un poco más de lo que hablaremos más adelante. Evidentemente también tienen a la gran academia a su favor, tienen a todas las grandes escuelas de negocios trabajando para ellos y trabajando en nuevos modelos y nuevos esquemas para que puedan desarrollarse. Cuando empezó la crisis en 2007 hubo una fotografía muy interesante de General Motors, donde estaban los ingenieros financieros trabajando en fábricas de lujo con unas secretarias espectaculares a la entrada, ellos muy trajeados, muy bien vestidos, y los ingenieros de General Motors, los que estaban haciendo los automóviles, trabajando en unos bodegones, en unos galerones con unas lámparas fundidas y un botellón de agua al fondo. Creo que esto nos da una imagen clara de qué fue lo importante en estos años para este capitalismo financiero. Y cuando hablo de que tienen a la gran academia a su favor, pues bueno, evidentemente todas estas grandes escuelas de negocios que les han generado infraestructura intelectual para que puedan hoy tener estos esquemas de rentabilidad. Yo aquí pongo que en Estados Unidos el sector financiero invierte en la campaña presidencial, tiene el Congreso a su favor y posiciona a los dirigentes en la Reserva Federal. Y yo creo que evidentemente muchos me harán el comentario, bueno, ¿y qué pasa con México? Donde tenemos otro tipo de capitalismo que también empieza a ser muy peligroso. Esto que hemos visto de las telebancadas y demás cuestiones, que evidentemente nos va reconformando un nuevo papel del Estado. Creo que también fue una tesis muy errónea por parte de los neoliberales decir que el Estado se iba a alejar paulatinamente de la actividad económica. Es todo lo contrario. Para que esto se pueda consolidar, para que este proceso de financiarización de la economía se pueda consolidar, se requiere de un Estado que permita estos causas, que este Estado que permita que el sector financiero tenga el poder, tenga la posición importante en esto. Bueno, metiéndome un poco más para poder analizar estos nuevos conceptos de dependencia en la economía mexicana, hago rápidamente una caracterización de lo que es el modelo neoliberal. No voy a entrar en detalles, solo señalar los cuatro puntos que para mí son más destacables. El sesgo antilaboral, la apertura indiscriminada. Cuestiono el concepto de desindustrialización. Me parece que más bien debemos de hablar de una recomposición industrial en esta nueva fase de producción basada en la tercerización. No es que el país se desindustrialice, más bien es que la industria nacional se incorpora al circuito de valor de la gran transnacional y nos convertimos en maquiladores. Y evidentemente ya hay industria, las cifras incluso así lo comprueban, la importancia del sector manufacturero y de la industria automotriz para la economía mexicana. Pero vamos, no es ensamblado nacional, es parte de esta cadena de valor, de cómo se extrae plusvalía para trasladarla a la gran cadena de valor global. Y bueno, evidentemente hablamos de este concepto de financiarización que aquí se ha desarrollado mucho y que evidentemente nos lleva a pensar en todos esos esquemas en los cuales la actividad financiera se ha apropiado, se ha arropado para poder tener rentabilidades. El caso más, casos emblemáticos, hablábamos de que por ejemplo cuando uno piensa en su casa, en querer comprar una casa, muchas veces ni siquiera buscamos el departamento a la casa. Primero vamos al banco a ver si nos presta dinero para poder saber si podemos pagarlo. O en el caso de la educación en algunos países latinoamericanos, los chicos quieren hacer estudios universitarios y no buscan escuela. Primero van al banco a ver cuánto les pueden financiar para poder pagar esos estudios. Son estos esquemas de financiarización que ya van más allá. Me parece que ya son despojo y que están presentes poco a poco en nuestras economías. Simple y sencillamente, bueno, hoy pongo un poco la diferencia de lo que es con el milagro mexicano, donde lo que vemos es que estas inversiones privadas son complementarias con inversiones públicas o viceversa. No sé, tienen una función anticíclica. Y hoy lo que vemos es este esquema de la famosa asociación pública o privada, donde los privados reciben todo el esquema de financiamiento de parte del sector público y tienen rentabilidades altísimas porque no han invertido prácticamente nada. Y el sector público se endeuda, genera gasto para poder generar esa infraestructura que después es concesionada a los privados y que obtengan altas rentabilidades. Aquí hay otro punto que quiero hacer señalar, porque en estos esquemas, hablando del sesgo antilaboral, pues evidentemente tenemos que trabajar con la parte salarial. Y aquí hablamos de un tipo de ganancia muy peculiar, una ganancia extraordinaria, una ganancia en la cual va vinculada con esto que es el estancamiento, por decirlo de una manera amable, de los salarios. Mientras que vemos, por ejemplo, nada más aquí en esta gráfica lo que presento es el incremento de lo que el Banco de México considera canasta básica, alimentos, bebidas, tabaco y energéticos. Evidentemente no hay una corresponsabilidad. El salario está estancado, por momentos está deprimido y el incremento en los precios de estas mercancías, pues evidentemente va muy por encima de los incrementos salariales. Evidentemente una política muy marcada antilaboral. Recordemos que hace unos cuantos meses el señor Gartner nos decía que si se incrementaba el salario íbamos a tener presiones inflacionarias. Aquí habría que cuestionar qué es lo que está pasando, ¿no? Estas presiones inflacionarias están presentes con salarios totalmente deprimidos. Evidentemente el salario cambia esta visión en este modelo neoliberal, donde el salario deja de ser el pago al factor trabajo para convertirse en un costo. Y con un esquema en el cual se requiere abatir costos, dado que el sector empresarial es quien ahora tiene el control del Estado, pues entonces evidentemente tenemos una política muy marcada antilaboral. Esta es una investigación previa. Quiero aclarar que no está muy desarrollada todavía. Me faltan algunos elementos. Pero bueno, son las aportaciones que han hecho algunos compañeros españoles y un compañero de la UAM, Sergio Cámara, donde ellos analizan la caída en la tasa de ganancia y el crecimiento de lo que ellos han llamado la tasa de financiarización de la economía. La tasa de financiarización de la economía, entendiéndola como la diferencia del excedente bruto de operación, quitándole la inversión productiva, la formación bruta de capital. Me parece que aunque es una investigación preliminar y que le faltan muchas matemáticas para poderla todavía dar por concluida, pues me parece que el primer vistazo es bastante importante, ¿no? Esta caída de la tasa de ganancia de la economía que tiene a su vez este incremento considerable a partir del año 95 de la tasa de financiarización. Es decir, la tesis aquí es que evidentemente esta caída de la tasa de ganancia se viene recomponiendo a partir de incrementar la tasa que se invierte en el capital financiero, que el capital financiero se ha convertido en el principal generador de ganancias para una economía como la mexicana. Y datos así, pues obviamente tenemos muchos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los salarios crecen un 0.5% al año en términos reales, si es que crecen, cuando las ganancias de los bancos crecen entre un 19-20% y las ganancias en bolsa de valores entre un 15% o 9% en años muy malos. Esto creo que es importante mencionarlo porque, bueno, evidentemente la tasa de ganancia de esta economía empieza a tener un descenso que lo está recomponiendo la parte financiera. Pero, a ver, también no hay que olvidar que pareciera entonces que lo financiero está como que muy alejado de lo productivo, ¿no? A ver, tenemos que tener en cuenta que ese capital financiero se valoriza a partir de extraer recursos del sector productivo y particularmente de los recursos laborales, de esos salarios que no son pagados, de todas esas transferencias monetarias que se van dando de los trabajadores hacia el sector financiero en esquemas como el que hemos comentado, las hipotecas, las tarjetas de crédito, las rentas, los préstamos. En México, el crédito, el rédito, el retiro, las pensiones que terminaron siendo propiedad de los bancos y que finalmente esos esquemas de pensiones vinculados con inversionistas institucionales terminan comprando deuda pública. Un poco para explicarnos por qué también crece la deuda, ¿no? Evidentemente hay un crecimiento de la deuda pública para poder hacer más rentable ese esquema de financiarización de la economía mexicana. Bueno, aquí quiero hacer la puntuación en el tema de las reformas fiscales porque, bueno, nos dicen que no hay recursos, que si no hacemos reformas fiscales, la federación se va a quedar sin ellos. Y, en fin, tuvimos todo un entramado hace un par de años o tres años donde veíamos toda esta polémica, ¿no? Y se inició con la famosísima polémica de grabar alimentos y medicinas, después se dijo que no, después nos dijeron que los perros son bienes de lujo, en fin, muchas cuestiones que fueron surgiendo en el camino. Bueno, esto lo acaba de publicar la CEPAL, donde vemos este esquema de recaudación y participación relativa del ISR y de las personas y de las empresas, y donde vemos que en México ligeramente, un 51%, somos las personas quienes tenemos el principal, somos quienes más recaudamos impuestos sobre la renta. En otros países de América Latina, incluso con profundos esquemas neoliberales, como es el caso chileno, son fundamentalmente las empresas. O sea, aquí tenemos este problema, aquí lo que quiero hacer notar y mencionar es este problema que ha sido muchas veces comentado, ¿no? En México las empresas no pagan impuestos y fundamentalmente los impuestos los pagamos las personas. Hace también un par de años, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación daba datos de 2012, ¿no? De cómo estaba la recaudación y de cuántas grandes empresas no pagaban impuestos y llegaban a la misma conclusión. En México los impuestos los estamos pagando a las personas, los trabajadores. Evidentemente esto es parte de este entramado institucional neoliberal que permite estos esquemas, que permite que las familias seamos los que llevemos de forma importante el pago de los impuestos. Y ya ni qué decir del caso de Pemex, ¿no? Donde Pemex, bueno, sabíamos que en ocasiones hay periodos, hay meses donde el 90% o más del 90% de sus utilidades tienen que ser devueltas a la Secretaría de Hacienda. Y esto es un poco lo que venía a continuación. También el sector de hidrocarburos como proporción de los ingresos fiscales. Lo que vemos es, bueno, teníamos en 2003 explotación y exploración más o menos aportaba el 21.2%. Hoy apunta el 34%, es decir, de cada peso que entra a la Federación, 34 vienen del petróleo. Y sin embargo, también vemos esta caída importante en la refinación y comercialización del petróleo. Este esquema que muchas veces causa risa, pero que es lamentable de que sacamos el crudo, se cobra el impuesto a la Pemex y importamos la gasolina, ¿no? Lo que en España se conoce como vender las naranjas y importar el jugo y la mermelada, ¿no? Esto es un tema serio, porque aparte nos dicen que no es redituable tener una refinería, que no es necesaria. Bueno, aquí están las consecuencias, ¿no? También la caída en la recaudación fiscal y en esta fuga importante que tenemos de recursos petroleros, donde, como sabemos, el 50% o un poco más de la gasolina que consumimos todos los días es importada y donde evidentemente tenemos una fuga importante de capitales. Desde mi perspectiva de análisis, la ecuación parece sencilla, pero es bastante dramática y compleja. La apertura, la reestructuración industrial y la financiarización, para mí son estas nuevas expresiones de la dependencia. Me parece que es válido recuperar ese concepto de dependencia. Evidentemente ha cambiado conforme lo conocimos en los años 70 o los que no nos formamos particularmente en esos años en la universidad y que después recuperamos esos conceptos. Evidentemente el mundo ha cambiado, las perspectivas han cambiado, pero hay matices importantes a recuperar en ese concepto de dependencia. Yo creo que tenemos que recuperarlo para poder entender qué es lo que está sucediendo con nuestro país y con la región en general. ¿Cómo expresaría o cómo trataríamos de explicar estas nuevas modalidades de la dependencia? Con transferencias de las ganancias, con el pago de los elevados intereses de la deuda, con el intercambio desigual y con operaciones de capital especulativo. Como me queda poco tiempo, voy a tratar de, voy a omitir, creo que todos entendemos el pago de intereses y el intercambio desigual. Lo voy a omitir para que nos pueda dar un poco más de tiempo. Cuando hablo de transferencias de ganancias, también quiero hacer notar este esquema de inversión extranjera directa y de compra de empresas privadas nacionales que evidentemente han hecho que la inversión, la IED, pareciera como que viene al alza, ¿no? Pero bueno, en 2013, esa barrita en rojo que ustedes tienen ahí, son los ingresos por las ventas vendidas, las empresas privadas nacionales que se vendieron al exterior. Esto no es inversión extranjera directa nueva, ¿no? Estos son adquisición de activos nacionales. Estos son adquisición